¿Cómo se produjo la desarticulación de la operación hegemónica del campo progresista? ¿Cuál es la naturaleza de los problemas que impiden hoy su configuración como tal? Para responder debemos remontarnos a un fenómeno que se viene produciendo desde los años 90 a nivel global. El campo progresista, el cual es también sumamente heterogéneo y comprende una gran diversidad de situaciones, se fue desplazando en los modos de su configuración desde lo que Laclau llamó una lógica populista a una lógica democrática. La primera, como vimos, se condensa en dos procedimientos básicos. La articulación de equivalencias entre demandas particulares heterogéneas y la producción de una escisión constitutiva que fracture el campo de lo social permitiendo la cohesión del colectivo social lado. Esta, para Laclau, es la forma propiamente política de articulación de lo social. La segunda, la forma democrática enfatiza, en cambio, la particularidad de las demandas, que no alcanzan así a articularse en una cadena de equivalencias que las unifique y les confiere en un sentido propiamente político. Esta mera sumatoria de demandas particulares solo se orientarán así a producir reformas en el interior del orden dado. Esto, dice Laclau, sería lo que ocurre en el seno del estado benefactor, el cual tiende a diseminar los reclamos dándole cabida parcial a los mismos e impidiendo su unificación, es decir, impidiendo que cobren un carácter político. Ahora bien, esto es lo que habría ocurrido también en el interior de las fuerzas progresistas, incluidas las más radicales, las cuales, aún con reticencias, se irían plegando a la estrategia postmoderna de la proliferación de las diferencias. Esto es, abrazarían el discurso multiculturalista que toma como sus referentes esos conjuntos definidos de manera vaga como minorities, cada uno con sus demandas específicas, y que solo darán lugar a un campo flácido, líquido, diría Sigmund Bauman, articulado de manera puramente aditiva a partir de grupos relativamente autónomos. Estos, además, conformarán un espectro limitado, es decir, convoca a mujeres desocupados, sujetos genéricos no binarios, trabajadores con reclamos salariales, pero no mucho más a los que pueden identificarse de una manera más o menos precisa. En definitiva, deja justamente por fuera aquellos que encontrarían en mi ley una voz que los represente, comenzando con aquella en otros tiempos extendida clase media argentina, que hoy se ve enfrentada ante la amenaza cierta de caer en la marginalidad, si en retorno posible, además. Esto, sin embargo, sería más bien una consecuencia que la causa de la imposibilidad de hallar un eje que permita articular efectivamente ese conjunto de demandas particulares en torno de un programa de acción definido. Así como un actor social particular en que todas ellas vengan a condensarse, esto es, que pueda, sin dejar de ser un sujeto particular, identificarse con el todo social y hablar legítimamente en su nombre. En fin, aquel cuya liberación propia pueda verse también como conllevando la liberación del conjunto de los sectores sometidos por el sistema y no como la resultante de una mera suma de reformas parciales. El punto es que, en ausencia de ello, el progresismo se vería reducido al rol de último baluarte en la defensa de ese mismo Estado benefactor, al cual durante medio siglo había denunciado como perverso, en un momento además en que éste se encuentra en franco proceso de descomposición. Tal proceso arranca en realidad con el fin de la guerra fría. El antagonismo a nivel global que la misma había generado, el miedo ante la presencia de un enemigo externo que podría traer la simpatía de amplios sectores de la población, es lo que dio lugar en el occidente capitalista a la institución de un vasto dispositivo de instituciones y medidas de contención social destinadas a descomprimir las tensiones que de lo contrario se pensaba que habrían inevitablemente de generarse, quebrando así el equilibrio entre ambos bloques enfrentados. Por el contrario, el fin del antagonismo habría vuelto ya esos dispositivos innecesarios. Estos habrían perdido su anterior sentido, lo que explica el proceso de brutal concentración de la riqueza que se viene produciendo desde entonces. Según el informe mundial de 2021 del Banco Credit Suisse, el 1% de la población posee ahora ya el 45.6% de la riqueza global. Así, la descomposición del estado benefactor tornaría sumamente frágil la situación, sobre todo de los amplios sectores surgidos al calor del mismo, lo que los devolvería a una suerte de clima ideológico neodarwinista, exacerbando la puja distributiva, una suerte de salveset quien pueda. En fin, un contexto hostil a los principios de la solidaridad que prohogó en el ideario progresista. Lo cierto es que, contrariamente a lo que tendemos a suponer aquellos que nacimos bajo su égida, el estado benefactor no fue más que una formación circunstancial y esporádica que obedeció a condiciones históricas peculiares, las cuales ya se han disipado y no habrán de reiterarse. Esto explica también los efectos indeseados que en este contexto tendrían aquellos intentos de implementar o reactivar las políticas de contención social. Sobre todo, en los países del tercer mundo, tales intentos suelen dar lugar a una fuga masiva de capitales, facilitada por su gran volatilidad, sobre todo el capital financiero, como producto de la globalización y la expansión casi al infinito de la economía virtual, así como de los llamados bienes imponderables. Los intentos de implementar medidas sociales habrían de resultar así en la bancarrota del estado, la disolución del mercado y la consecuente inestabilidad política, como ocurre hoy en la Argentina, lo que no hace sino alimentar aún más el rechazo a tales políticas y abonar por ende el discurso de la ultraderecha. Como resultado de ello, se va a producir una paradoja que podemos llamar la paradoja del darwinismo social. La exacerbación de la puja distributiva, el sálvese quien pueda, va a llevar a que aquellos mismos sectores, los medios y medios bajos, que son de hecho los más afectados por las políticas de ajuste y desmantelamiento del estado benefactor, sean también los que pidan más fervientemente la profundización de esas mismas políticas, que son las causantes de la precariedad actual de su situación, confiando ingenuamente en que el ajuste habría de caer siempre sobre los demás, la casta, los privilegiados. Si bien Millet es de hecho solo un emergente de un proceso que lo excede, es decir, la articulación antiprogresista, su mérito de todos modos es haber desplegado una estrategia siempre muy conveniente que consiste en elegir como blanco explícito de sus ataques, como la figura del enemigo responsable de la crisis actual y al que hay que combatir, a sectores muy vagamente definidos con los que en principio ninguno de nosotros nos podríamos identificar ni por tanto sentirnos aludidos por él. Ni, digamos, ninguno de nosotros seríamos parte de la casta política ni nos consideramos privilegiados del sistema, es decir, depositario de favores que no merecemos por lo que podríamos sentirnos a salvo, fuera del alcance de esa motosierra con que Millet promete cortar de cuajo con los privilegios. El punto es que una propuesta tan extrema como la de Millet, en un estado de fragilidad política, social y económica como la Argentina actual, resulta una mezcla explosiva. En este momento, a unos meses todavía de la elección general, no podemos adivinar qué habrá de ocurrir. Millet en principio parece hallarse en buenas condiciones de ganarla, pero lo cierto es que aún cuando pierda ese armado antiprogresista que se agrupa en torno a su figura, va a seguir en pie y si no es él buscará otro referente con el cual identificarse, uno quizás aún peor. Dicho armado en realidad excede a su figura, es un fenómeno que va más allá de él. Como señala Laclau en oposición a un planteo de Freud, no es la identificación con el líder lo que permite la cohesión del grupo. De hecho, ese armado ultraderechista y esa cadena de equivalencias entre demandas heterogéneas en el que el mismo se funda, es el resultado de un proceso que le precede y que sólo posteriormente encontró en él una figura con la cual identificarse y le permita manifestarse como tal en el terreno político. Y esto en realidad no anuncia nada bueno para el futuro. ¿Cuál es entonces ese horizonte político que se abrió a partir de aquí? Pues más allá de lo que pasa en los próximos meses, la batalla más de fondo es cómo desarticular ese armado antiprogresista. Ese es el desafío que se viene de aquí en adelante. Y no va a ser sencillo de enfrentar. Como señalamos, ninguna de las fuerzas políticas en juego ofrece hoy una respuesta al mismo. Paradójicamente, quizá el propio crecimiento de una fuerza ultraderechista, con todo lo terrible y preocupante que ello comporta, provea ese elemento de cohesión a partir de su oposición al mismo para las fuerzas progresistas, hoy desarmadas y en franco retroceso. Sin embargo, esto no resuelve aún la cuestión más de fondo, como tampoco garantiza en este contexto que el eventual fracaso de aquella fuerza no termine conduciendo a una alternativa aún más extrema y peligrosa. El punto es que la escisión hegemónica, la que da lugar a la identificación de la figura de un enemigo, como sería en este caso esa fuerza ultraderechista, a fin de servir de base para la conformación de un armado político alternativo, presupone aún aquella tarea que para Laclau le precede, lógicamente, que es la de la articulación de esa cadena de equivalencias entre demandas heterogéneas. Más concretamente, el interrogante que se plantea es cómo superar el estado de dispersión y fragmentación postmoderna de las demandas particulares en el campo progresista y sobre todo, qué sector social particular podría hoy asumir la expresión de ese colectivo social y darle entidad en el terreno político. Dicho en palabras de Laclau, aquel que opere el tránsito de la lógica democrática a la lógica popular. Como puede observarse, se trata de una cuestión nada sencillo de resolver. Llegado a este punto, no creo ya que el planteo de Laclau contenga una respuesta viable. Este encontraría allí su límite. En todo caso, entiendo así que la serie de distinciones que establece Laclau provee claves al menos para aclararnos cuáles son los interrogantes hoy planteados.